Muy buenas noches, nosotros somos el grupo 4 de la asignatura de investigación 8 de la Universidad Alexander von Humboldt y el día de hoy vamos a hacer la presentación de un reporte de caso para el corte 2 de la asignatura. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de la patología en mención que es el pulmón esofágico. Esta se trata de una malformación congénita que corresponde a alteraciones en el intestino anterior a nivel embriológico, a nivel fetal. ¿Qué es lo que pasa? Esta estructura, el intestino anterior, es la estructura de la cual surge una porción del aparato digestivo y de allí también va a surgir el esbozo respiratorio del cual se origina el aparato respiratorio. Entonces una alteración en esto que va a generar una conexión anómala y además otro tipo de malformaciones va a manifestarse clínicamente en el recién nacido como dificultad respiratoria. Entonces este niño va a tener dificultad respiratoria y va a tener otros signos que son consecuentes a esto como lo son la cianosis y se puede desarrollar neumonía. Esta neumonía principalmente se debe a productos que van a generar un proceso de broncoaspiración porque como hay una conexión inadecuada entre el esófago y el árbol tráqueo bronquial pues estas secreciones y todos estos contenidos que se encuentran en el tracto digestivo van a llegar hasta la vía aérea y de esta manera van a empezar a generar procesos infecciosos con mayor facilidad siendo esta la principal forma de ser diagnosticada como inicialmente o una patología de distrés respiratorio en el neonato o como una neumonía. En el caso de nuestro paciente se encuentra con una malformación esófago pulmonar tipo 2 según la clasificación de Esquirnat. Siguiente. Bueno, entonces en este primer momento vamos a dar una introducción a la descripción del caso vamos a contextualizar un poco acerca del paciente. Entonces nos encontramos frente a un neonato en su primer día de vida fruto de un embarazo de 37.6 semanas y 34 por capurro fruto de la primera gestación con cesárea porque tenía estrechez pérdica tuvo bajo peso al nacer con 2.180 gramos un NAPGAR inicial de 8 y posterior de 9 como antecedentes de importancia solo tuvo dos controles prenatales en los cuales no se detectó ninguna anomalía y fue remitido desde un hospital de primer nivel hacia Pasto con el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido debido a que el niño persistía con disnea y pues tenía requerimiento de oxígeno por cánula nasal. Bueno, acá vamos a recoger un poco los diagnósticos finales después de una larga estancia en el hospital sabemos que el primer diagnóstico, el diagnóstico principal fue el pulmón esofágico que era pues una malformación congénita de la tráquea y junto a este está el defecto del tabique auricular conducto arterioso permeable, hipoplasia y displasia pulmonar y leono especificado y la neumonía que desarrolló posterior a la estancia hospitalaria. Posterior a esto, entonces vamos a empezar a recoger todo lo que sucedió durante la estancia del niño. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos entonces con la evolución del menor con respecto al diagnóstico entonces como ya lo había mencionado la compañera anteriormente el nacimiento fue de 34 semanas por capurro el peso al nacer fue de 2180 gramos con un APGAR inicial de 8, posterior de 9 y pues lo que manifestaba era un síndrome de dificultad respiratoria. Para el día 2 hay una persistencia de los síntomas del síndrome de dificultad respiratoria con hallazgos radiográficos con una neumonía congénita como se muestra ahí en la imagen. Para el día 10 el paciente clínicamente se sigue haciendo controles radiográficos y hay una persistencia de los hallazgos patológicos del pulmón derecho. Para el día 11 entonces se va a realizar o sea, se realizaron un ataque que mostraba una imagen compatible con emergencia del bronquio derecho y en la porción distal del esófago. Bueno, para el día 12 se hizo un esófagograma con medio hidrosoluble que este lo que pues mostró fue una comunicación del esófago con el bronquio que se dirige al pulmón derecho. Para el día 15 se realizó una broncoscopia y se identificaron se identificó permeabilidad del bronquio izquierdo y no se identificó el origen del bronquio derecho. En el día 18 se realizó la angiotac y se visualizaron las arterias pulmonares derechas e izquierdas y pues la derecha se mostró con el pulmón hipoplásico. Y para el día 37 el menor logró el peso adecuado que era de 3.140 por ende se podía realizar la cirugía y pues a partir de eso entonces ya se empieza el procedimiento quirúrgico. Continuando con el apartado del tratamiento quirúrgico pues es importante mencionar aquí lo que es el procedimiento de la anamonectomía el cual es el que se le realizó al paciente. Entonces ya enfocándonos más un poco sobre eso hay que saber de que este es un tipo de procedimiento con el fin de separar uno de los pulmones que a causa de alguna condición está generando malestar en la vida del paciente. Entonces en este procedimiento el cirujano busca realizar una incisión en la parte lateral del cuerpo para posteriormente pues hacer como un corte un poco pues en lo que viene siendo el músculo y separar las costillas. Luego de eso ya el remo quirúrgicamente pues el pulmón ha afectado y ya pues luego del procedimiento el espacio pleural se va a llenar de aire y eventualmente pues el líquido va a tornarse como al lugar de este aire que estaba allí. También es importante aquí resaltar y conocer que luego de este procedimiento se puede llegar a generar el síndrome de la posneumonectomía el cual va a ser un tipo de condición en la cual todos los otros órganos que se encuentran allí a nivel torácico van a ocupar todo lo que viene siendo la cavidad bocada de donde se extrajo el pulmón. Entonces pues para prevenir o tratar este tipo de síndrome se va a hacer uso de una prótesis con el fin de llenar pues este espacio anteriormente que se ha mencionado y evitar pues de que los órganos se desplacen hacia allí. Por otra parte pues ya podemos hablar de lo que es el día 37 del paciente en el cual se realizó este procedimiento el cual fue la neumonectomía derecha y pues también se hizo la colocación de la prótesis testicular y pues la pelota de ping pong que son los expansores pulmonares y pues esto se hizo en el campo torácico derecho. Entonces aquí podemos observar ciertas imágenes de las cuales se realizaron el procedimiento y fueron aportadas por la madre luego de realizar el consentimiento informado y pues podemos también observar la parte que se extrajo pulmón y una radiografía que fue realizada en el paciente. Bueno, siguiendo con el seguimiento y los resultados tenemos que los resultados a corto plazo fueron satisfactorios y presentó mejoría de los síntomas. Posterior a la cirugía el primero de junio del año actual entonces 2021 presentó deterioro clínico presentando síndrome de binocado superior y desaturaciones severas por lo cual requirió el retiro de la prótesis superior pulmonar a lo cual continúa inestable con desaturaciones severas se realizó interconsulta con neumonía pediátrica por esta misma razón se considera posible como tal una compresión del bronquio izquierdo por estructuras subyacentes a lo cual se realizó una intubación selectiva poco exitosa y dada esta situación posterior a esto el paciente fallece. Bueno, mencionando la perspectiva del paciente este se puede abordar desde su entorno pues inmediato y corresponde a su familia como tal ¿cierto? quien en su momento pues ellos refirieron que sentían mucho temor pues por la afección que presentaba el hijo en ese momento también se asociaba a una gran incertidumbre pues de ver que las intervenciones que le hacían los médicos no resultaban efectivas o no necesidad o sea no eran como las más indicadas digámoslo así porque el niño no resultaba pues con mejoría alguna hasta pues el momento en que se decidió hacer pues el procedimiento quirúrgico que era la neumonectomía derecha y la colocación pues de la prótesis cesticular y la pelota de ping pong hasta ese momento pues la familia optó por ya tener un cambio en su estado de ánimo ya se vio más esperanza pues ya porque pues cuando realizaron este procedimiento el paciente tuvo una mejoría alguna eso fue como una recolección de casos los cuales están pues asociados a la patología que tenía nuestro paciente entonces podemos como rescatar tres que eran muy similares a nuestro paciente entre eso pues tenemos uno que podemos ver que el niño presentó también una pístula tracestofágica y pues gracias pues aunque fue un diagnóstico tardío gracias pues a que se le hizo una intervención quirúrgica guiada por una broncoscopía se pudo pues tener una evolución favorable del niño también tenemos una que es muy parecida a la que es como la que más va ligada al diagnóstico de nuestro niño ya que esta presenta pues el componente también respiratorio que es el artículo que podemos ver que dice que hay un reporte de casos con una pístula tracestofágica e insuficiencia respiratoria debido a que pues este niño a lo largo pues de su de su proceso diagnóstico presentó lo que fueron síntomas respiratorios como la taquimnea presentó también la disnea presentó los tirajes intercostales que también podemos evidenciar que ya han mencionado anteriormente nuestros compañeros que nuestro paciente ha tenido entonces lo que quisimos hacer en esta parte pues fue como una recolección de esto para también tomar de ahí como algo que nos resultara como beneficioso al momento de nosotros hacer como la conclusión de nuestro caso clínico y la manera de guiar nuestro caso clínico a lo que ahora pues es el diagnóstico que tenemos y todo este reporte de casos que hemos concluido bueno ahora en este momento vamos a hablar de la discusión como previamente se habló de los estudios que se han hecho frente a estos casos similares tenemos que tener en cuenta que la pístula tracestofágica es una de las anomalías congintas que se presenta a nivel del esófago en uno de cada 40.000 nacidos vivos y representa más o menos el 4% de las malformaciones congénitas a nivel del esófago digamos que esta es más prevalente en varones se ha demostrado y no se ha podido reconocer pues su etiología de esta anomalía congénita se considera que es multifactorial dentro de sus posibles factores pueden ser infecciones prenatales diabetes metitis gestacional exposición a medicamentos generalmente cuando estos pacientes no conocen su estado de embarazo previo y déficit de algunas vitaminas como son la vitamina A también esta fístula se relaciona con otros síndromes como son el de pote el de polidactilia postaxial la polidactilia central anomalías renales la anemia de fanconi también y el ano imperforado los problemas a nivel pulmonar presentados pues en estos niños son causa de aspiración constante secreciones y alimentos desde el esófago hasta la vida aérea y hacer un diagnóstico tardío de esto pues va a tener una afectación tanto nutricional como de la parte pulmonar digamos que dentro de las evidencias que se han podido observar son los grandes volúmenes de aspirados y presentan una sintomatología de tipo muy aguda con la inflamación permanente a nivel del paréntema pulmonar y de la vía aérea dando lugar pues como aneurmonías que pueden ser muy recurrentes como también bronquiolitis o bronquiectasias siendo este pues un factor de riesgo para dar un diagnóstico o subdiagnosticar esta patología continuando con la presentación y como nuestro aporte final al reporte de caso tenemos que digamos que estas malformaciones congénitas siempre van a estar asociadas a otras malformaciones congénitas entonces en este paciente por ejemplo que también cursaba con una malformación congénita cardíaca pues es importante que nosotros hagamos los diagnósticos integrales porque pues de esa manera vamos a ver una mejoría del paciente entonces lo que decimos acá es que este tipo de diagnósticos congénitos tienen que tener un tratamiento temprano ¿sí? o sea una corrección temprana para poder aumentar la sobrevida del paciente en este caso nuestro paciente pues tenía aparte una hipoplasia y una displasia pulmonar estaba asociado a un conducto arterioso permanente por las arritmias que se le habían descubierto aparte que fue uno de los diagnósticos diferenciales principales asociados a esto pues tenía obviamente una hipertensión pulmonar y también tenía un defecto del tabique auricular entonces predecir estas malformaciones y estas complicaciones puede evitar la importancia para nosotros aumentar como tal la eficacia del tratamiento pues que estamos haciendo y obviamente importante que el diagnóstico de los pacientes y más en este caso del neonato tiene que ser un diagnóstico integral entonces adicional pues a la corrección que se le debía hacer con su malformación con genta pulmonar pues se debían también corregir otros déficits que tenía el neonato y pues así nosotros abordarlo de una manera integral bueno esto sería todo en la siguiente diapositiva están asociadas todas las bibliografías utilizadas y muchas gracias gracias